Este eclipse no le gusta a Vladimir Putin Claro, este cabrón debe de estar muy enojado porque no hay un eclipse ruso Pendejos, ya vino su presidente Presidente Donald Trump, bienvenido ¿Podemos construir un muro en el sol? Creo que si podemos construir el muro, si juntamos a varios chinos y coreanos, todo lo podemos hacer, presidente Oye cabrón, ¿cómo cuánto va a medir el muro que vamos a poner en el sol? No quiero que ningún latino vuelva a ver un eclipse El eclipse solo se pasará en inglés, presidente Muy bien, así ningún latino va a entender el eclipse Presidente, vendo tamales Quiero cinco ¿Cómo son las nalgas de Melania? Así Me cagó Me cagó la paloma, Melania Hay que deportarla Pero es una paloma republicana Que se queda entonces Llevamos como cuatro horas como pendejo viendo hacia arriba y nunca veo que pase IT en la bicicleta Miren hacia arriba y esa nube tiene forma de pene Yo le veo forma de jirafa ¿Un pene de jirafa? ¿Usted ve lo mismo que yo veo? Ese es un claro pene arriba Sí, yo también veo un pene arriba Casi lo puedo tocar Casi lo saboreo en mis labios Estos lentes son Ray Pan Estoy de acuerdo, veo un pene arriba y lo veo así de enorme Todos miren hacia arriba Miren qué bello Oh, qué beautiful Es la cosa más hermosa que he visto en mi vida Es algo celestial Bello Se da cada 40 años ¿Quién es we? San Donkel ¿Por qué no bailas como él? Si me pagas te bailo de gratis nada Mira Mierda, quedé ciega Eres pendeja Esa mierda me dejó ciega Yo para arriba, yo para abajo Cabrón, estuve viendo para arriba El sol está arriba, pendejo, no abajo Donald Trump para reina gay Donald Trump para reina gay Por la madre que me parió Estoy ciega ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? En Estados Unidos de Norte Gracias Yo veo en el cielo un osito Gomi Una pregunta El sol está de forma legal acá, ¿verdad? Esta fue una experiencia beautiful Javi, ¿qué? Voy a soñar con ese pene que vi en la nube ¿Sueñan ustedes también? Claro, claro, claro Vamos a soñar Que lo disfruten